Luces, cámaras, acciones. Esta es Abula de lo en España. Las fallas de Valencia-España constituyen el marco perfecto para que tanto valencianos, españoles en general, así como extranjeros confluyan de manera multitudinaria en unas fiestas declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Bajo este ambiente festivo, en el país que más inmigrantes latinoamericanos acogen Europa, sería raro no encontrarse con un colombiano haciendo lo que se debe hacer, trabajar. Todos conocemos que no existe territorio, lugar o región en el mundo donde no se encuentre un colombiano. Raro sería. En Amula de Lomo, por España, recorremos Valencia, la capital de la comunidad valenciana, la región mediterránea que cada año se viste de fiesta para vivir intensamente sus reconocidas fallas. Y por ello, nuestra mula Tiburcia anda más que feliz comiendo churros. Así las cosas, en el mercado central, ubicado en pleno sector histórico de la capital valenciana, nos hemos encontrado precisamente con un paisa, quien apuesta por España como fuente de trabajo y con la que está seguro garantizará un mejor futuro para sus hijos. Bueno, ¿qué hace un paisa aquí en Valencia en estas fallas? ¿En eso digo yo? En eso digo yo, pues, intentar sobrevivir, intentar ganar algo de dinero para vivir un poquito mejor. Pero las circunstancias ayudan poco, pero la pena no la quita nadie. Y ya está. Se cumple aquello de que cualquier parte del mundo que vaya a un colombiano, ahí encontrará un paisa. Ahí vamos, en alguna parte hay uno de nosotros. Y escúchame, ¿por qué encontramos un te bueno? En verdad, siempre vamos a encontrar un te bueno. O al menos de lo que me ha pasado a mí. Que te la quería presentar. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Espérame, para que aquí hay quien es la forma más colombiana. Ahora vamos a colombiano de aquí, que es Colombia. ¡Hola! ¡Eso es! ¡Hola! ¡Maisana! ¿Qué tal? ¡Hola! 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 ¿De qué parte? ¿De qué parte? Yo soy de Marisales. ¿Y tú? De Cali. ¡Ah, de Caliña! ¡Ah, de Caliña! ¡Gracias! ¡Y de Papayán! ¡Hola! 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 Sí. Bueno, no. Ellas son de Italia. ¡Ah! ¿El Aguardiente Cristal le encanta? El Aguardiente... No, el Aguardiente Cristal no, el Antioqueño. ¡Ah! El Aguardiente Antioqueño. ¿El Aguardiente Antioqueño? Sí, hombre. ¿Y qué tal? Es la mejor bebida que han inventado en el mundo entero. ¿Y por qué dices eso tú, siendo de una tierra que produce también finos licores? Bueno, sí, pero es que no tiene nada que ver. Es otro producto que no se parece en nada al alcohol que hay aquí o en otras partes. Es de alta calidad. Es muy bueno. Es estupendo. Es la mejor bebida, le digo. Y la más sana. Bueno, ¿y tú qué opinas de que un español diga estos comentarios de un licor colombiano? Pues me da alegría. Me siento orgulloso. ¿Sabes por qué? Mi hermano igual. Porque pensaba yo... Porque yo llegué a pensar que ese trago a lo mejor era para un estilo de personas que... que nos hemos criado que en medio de la música es pecho, licor y tal, lo tenías relacionado. Pero mira que luego me he dado cuenta. Nunca me he mareado con él. Yo me puedo tomar 5 o 7 chupitos diarios, pero a cualquier hora del día me da lo mismo. Por la mañana, por la noche, a mediodía, de madrugada, se toma a todas horas. Y le gusta. Me gusta. Y es que lo sabora y lo disfruta. ¿Qué es lo? Sí, sí. Es que me encanta. Es que me encanta. Mira, y hay una fórmula. Que tú echas el trago, te enjuagas en la boca y después te lo tragas y te deja en la boca con un paladar tan rico. Es que es verdad. Te lo tomamos. Que ni a whisky ni nada te lo dejé conmigo. ¿Y conoces Colombia? No. No lo conozco. La tengo vista por la televisión. Y creo que es preciosa. Cartagena de India es muy bonito. Hay unas montañas preciosas. Me encanta. Por lo que he visto. ¿Y el café colombiano lo has tomado? Sí, lo he tomado. Me lo han traído. Lo he tomado. Es muy bueno. Sí, sí. Me lo han traído. Me regalo de allí. Vale, vale. ¿Tú eres valenciano? No, yo soy de Madrid. Ah, de Madrid. Ajá, correcto. Bueno, ¿y qué piensas de nuestro continente? De lo que está aconteciendo frente al tema ambiental. La degradación ambiental. Las guerras. Todo esto. Bueno, yo pienso que Colombia ya ha mejorado mucho. Es un país muy lindo, muy bonito. Y ya no es como han emigrado hace cuarenta años, treinta, mucha gente allí porque estaba en una situación con las cosas de los narcotraficantes y tal. Pero pienso que ya eso está mucho mejor. Pienso que Colombia ha evolucionado mucho. Es un país bello y a disfrutarlo. Vale, vale. ¿Tú qué opinas como colombiano? No, pues escuchar eso me encanta. Me siento más colombiano. Oye, es que me cojo una arepita y me leo un tomateguillo. ¿Qué mensaje le envías a los colombianos, a quienes están en este momento allá de pronto con muchas angustias también? Que no están solos, eh. Que es poco lo que podemos hacer, pero que no están solos. Y que cada día se quieren más. No sé por qué, pero la sangre o qué, pero cada día hay más afinidad con ellos. Bueno, con ellos no, con nosotros, yo soy de ellos. Entonces, tu devenir diario en España es satisfactorio. Sí, no me puedo quejar. Te sirve para aportar a tu familia. Sí, la verdad que no me puedo quejar. Es un estilo de vida muy sano, muy sano. Y para lo que en realidad uno quiere. En este caso, que es la tranquilidad, que no tiene ningún valor. Es una de las mejores formas de pasar por este mundo. LUCES, CAPARA, ACCIÓN. LUCES, CAPARA, ACCIÓN. LUCES, CAPARA, ACCIÓN. Esta es ya en España. EN ESPANIA.